El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en su visita a Banda del Río Salí, habló sobre cuáles serán los principales puntos en la gestión de este año, luego del receso que tuvo la justicia por la feria. En este sentido dijo que avanzarán en el mismo rumbo que venían teniendo, haciendo énfasis en la digitalización del sistema judicial. Básicamente nosotros, como corte, lo que hemos decidido es mantener firme el rumbo que hemos adoptado a partir de la circunstancia que nos tocó vivir a partir de la pandemia del COVID, que es nada más ni nada menos que continuar con lo que es la digitalización, con la sistematización del trabajo, con la certificación por organismos internacionales de las distintas áreas de trabajo a través de las normas ISO 9001, a todas las unidades jurisdiccionales y restantes oficinas del Poder Judicial. También hemos capacitado un número superior a 30 personas para que sirvan a su vez como capacitadores a los fines de poder manejarlo la escala, en la escala que hace falta. Estamos incorporando un nuevo centro de cómputos, que va a ser del interior del país, si no el más importante y uno de los más importantes, y en el transcurso de este primer semestre lo vamos a tener. Por otro lado sostuvo que esperan poder avanzar sobre el nuevo Código Civil en la provincia. Continuar fortaleciendo el nuevo Código Procesal Penal, que nos ha demostrado sus virtudes, y también está en agenda el diálogo interinstitucional para lograr que este año y al principio de año lo posible contemos con un nuevo Código Procesal Civil, lo cual es un hito en la historia judicial de la provincia. Estamos incorporando ocho nuevos juzgados civiles desde el año 1978, si mal no recuerdo que no se incorporaba. Por otro lado sostuvo que la Corte continuará con la obligatoriedad del pase sanitario, siguiendo las indicaciones sanitarias y las leyes que emanen de la legislatura. Y nosotros estamos respondiendo a lo que la ley manda. Nosotros, mientras tengamos el pase sanitario, sea ley, nosotros estamos en ese sentido. Y después, cuando irá a terminar, tan solo Dios lo sabe. Al final, consultado por la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este no la condenó y dijo que es un derecho ciudadano. La gente tiene derecho a expresarse. Es parte de los derechos previstos que están en la Constitución. Los casos particulares se irán atendiendo y se verá qué tratamiento se les da. Gracias. 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 Gracias.